Una nueva competición nacional que afortunadamente celebramos en Cartagena, en esta ocasión es el Campeonato de España Universitario de Karate, una apuesta más por el deporte, una apuesta más de la Ciudad Europea del Deporte, de Cartagena, Ciudad Europea del Deporte, gracias a la mano de la Dirección General de Deportes con Fran Sánchez, a la Universidad Católica con Pablo Rosique, que nos acompaña también hoy, y obviamente es un evento más, y además de los de gran calidad. O sea, van a venir en torno a unos 150 deportistas universitarios de unas 38 universidades, si creo que aún no están cerradas todas las inscripciones, pero se espera un alto nivel deportivo y sobre todo un alto nivel para la Ciudad de Cartagena, en esa apuesta decidida por el deporte, de la Ciudad Europea del Deporte de Cartagena, que como pudimos ver la semana pasada en la festividad de Semana Santa, que trajimos el Campeonato de España de balonmano, el Internacional de Baloncesto y el Campeonato de Dominó, solamente con las pernoctaciones en los hoteles, se han superado más del medio millón de euros en beneficio para todos los cartageneros, entonces esa apuesta por el deporte, por el turismo, en esa conjunción turismo-deporte, es decidida. Porque este año, al ser el 25 aniversario de la universidad, pues hay una serie de eventos, y este año en concreto se va a organizar en Murcia 20 campeonatos de España, bueno, en la región 21, pero la universidad va a organizar 20, y el mayor número de organizaciones que se va a hacer ahora mismo, que se ha hecho en ningún evento ni en ningún año por ninguna provincia o región de España. Entonces, durante estos tres meses la cantidad de competiciones que va a haber, el que tuviéramos que estar en Cartagena para nosotros era prioritario, más teniendo un campo en la ciudad, así que nosotros encantados, como decía, por la colaboración de Ayuntamiento y Comunidad, y esperemos que toda la gente que pueda venga, porque la verdad es que va a haber un nivel competitivo muy alto. Nosotros tenemos deportistas que han sido campeones del mundo, subcampeones del mundo, campeones de Europa, y no uno sino varios, y va a dar un evento deportivo de máximo nivel. Y por supuesto, la entrada es libre, y es más, cuanto más gente vaya mejor, y encantados de poder acercarles al mundo del karate, y acercarles a un karate de élite, y a un karate que yo creo que les va a gustar, porque merece la pena. Y además tenemos la enorme suerte de que en la región de Murcia está la mejor universidad del deporte del mundo, por lo tanto, yo creo que nunca se ha atrevido nadie a poder llevar a cabo y a realizar 20 campeonatos de España, donde hoy presentamos el que llega a Cartagena. Para nosotros, el poder coincidir con la UGAN en el trabajo inmenso, en el que, bueno, por hacernos una idea de los 27 campeonatos universitarios de España que se hacen este año, 21 se hacen en la región, por lo tanto, pues nos podemos dar cuenta de la capacidad que tenemos para seguir trayendo eventos de primer nivel.